Y esto es un poco de Pop and Pop Y esto es un poco de amor De verdad En este mundo Nada es Para siempre Entonces ¿Cómo volvemos A la fe? Y ya 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 Y todos dicen Que el amor Viene y va Y Y ya 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 Y utan Y utan Buenas noches, muchas gracias. Esta gira ya nos tiene como cinco o más fechas, como verán, estoy con una garganta. Esta canción se llama Yo te enseñaré a bailar. Oh, 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 oh. Tengo que dejar de sonar, que tus emociones te voy a olvidar. Y tú eres la verdad, que no voy a caber. Dijiste que solo te importaba ganar, que la ropa nueva quieres comprar, cuantas sillas dan, yo que te quiero amar. Dijiste que tengo que ponerme a estudiar, que no me debería sumar, cuantas que sema. Dijiste que solo te importaba ganar, que no me debería sumar, que no me debería sumar, cuantas sillas dan, yo que te quiero amar. Dijiste que solo sabemos bien, que nunca es tarde para volver, nunca es tarde para volver, mi amor. Dijiste que solo sabemos bien, que nunca te dejaste ganar, nunca te dejaste ganar, mi amor. Dijiste que solo te importaba ganar, que no me debería sumar, que no me debería sumar, cuantas sillas dan, yo que te quiero amar. Vamos a bailar Oh, 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 no, 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 no Muchas gracias Queremos dedicar esta canción a varios amigos Que se venden a una pose Muchas gracias Bandas por ahí perdidas Esta canción se llama Soy Tan Indie Y hasta donde viene la voz Voy a dedicárselas Se puede bailar así al fondo Soy Tan Indie Soy Tan Indie Tengo mi sendero y a guarda Soy Tan Indie Soy Tan Indie Que no puedo escuchar Y cuando voy a las tiempuestas Siempre pido amor Hey, Hey, Hey Y cuando voy a las fiestas Siempre vivo a los raibos, 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 los raibos Soy tan iri, soy tan iri que Visto camisas con flores Soy tan iri, soy tan iri que El disco lo pagó mi papá Y cuando voy a las fiestas Siempre pido amor Y cuando voy a las fiestas Siempre pido amor Un suelo así Y cuando voy a las fiestas Soy tan iri que el disco lo pagó mi papá Y cuando voy a las fiestas Y cuando voy a las fiestas ¡Muchas gracias! Muchas gracias Quiero agradecer a la gente de Monumental Callao por hacer posible esto De verdad un aplauso para los chicos aquí en Guile Para Leila, para Leila Muchas gracias Con todas las cosas que pasan igual Con todo y corazón Y lo que están haciendo Mejor con el Callao y todo Ahora los felicito Un gran proyecto Un saludo para Damiana Damiana Este también se llama Bajándome el patalón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!